Primeramente, gracias a nuestro señor y salvador Jesucristo, quien ha organizado este tremendo seminario, y él escogió a nuestro hermano Pastor Juan Sánchez, que es el afintrion, lo ha tomado a él para organizar, junto también con nuestro hermano Pastor Carlos Castillo, que es el director de todas las escuelas en Colombia, del Ministerio Cristo Liberal Internacional, y también el señor se dignó a escoger a nuestro hermano Pastor Víctor Mancilla, de la Iglesia Embajadores de Cristo de Bucaramanga. En conjunto, ellos en conjuntos fueron escogidos por el señor y salvador Jesucristo, para organizar este tremendo evento, junto también, y perdónenme que no lo haya mencionado, a los otros hermanos nuestros, que ayudaron a organizar este tremendo evento de seminario allá en Bucaramanga, Colombia. Gracias, mi señor Jesucristo, por esto. Gracias. Mis hermanos, ya como usted ha escuchado, mi nombre es Roy Muñoz, soy el director de este Ministerio de Liberación, Cristo Libera Internacional. Me encuentro aquí en Seattle, Washington, los Estados Unidos. Desafortunadamente, no pudo ir allá a Colombia, pero en otra oportunidad será. Ustedes sabrán, ustedes saben las condiciones que hay actualmente, y además porque tengo otras actividades aquí, en este estado de conferencia que tenemos acá. Así que, mis hermanos, a todos ustedes los bendigo en el nombre de Jesucristo. Mis hermanos, siéntanse honrados todos ustedes de estar en este seminario, porque es un honor que Dios a ustedes los ha escogido para recibir la capacitación que se va a dar en este día. Sé que es poca, pero es muy valiosa, y yo sé que ustedes van a continuar conectados en la Escuela de Cristo Libera Internacional. Esta información muy valiosa para ustedes, aprovechen, por favor, aprovechen. Ustedes han sido escogidos para esto. Así como cuando nuestro Señor Salvador Jesucristo escogió a sus discípulos, los entrenó tres años, y luego Él los comisiona, que eso está en la gran comisión, ir por todo el mundo a predicar las buenas nuevas, a expulsar demonios. Estas señales seguirán a lo que creen, en mi nombre expulsar demonios. Cristo ahí les dio a ellos una asignación para que ellos vayan al mundo entero a todas las naciones a llevar esa tremenda buena noticia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A todas las naciones. Ellos tuvieron algo en particular y creo que ustedes también lo tengan y creo que lo tendrán ustedes. Ellos fueron. Ellos cumplieron. Tomaron acción. Y de hecho, ese Evangelio llegó a nosotros también por ellos. Por ellos. Igualmente, mis hermanos, Cristo a ustedes les va a entregar esta información. Ahora ustedes por favor tomen esta información y vayan ustedes a proclamar esto. Queremos que todos ustedes hagan liberación, sean entrenados en liberación, hagan liberación y también ustedes también en un tiempo no lejano ojalá sea bien corto, también ustedes den seminarios igual que este. multiplicación, lo que Dios quiere. Va a haber muchas clases, muchas clases y además también aprovechen, mis hermanos, aprovechen que hay un material ahí que se trajo. adquíranlo, eso es para ustedes. Ahí están los libros, incluso hay artículos de recordatorios del ministerio. Están unas bonitas gorras, las camisetas, los libros, hay material para ustedes. Mis hermanos, siéntanse honrados, honrados de que Cristo a ustedes los escogió para que ustedes estén aquí hoy en día porque Él a ustedes los va a abusar. Sí, señor, sí, señor. Así que aprovechen esto en lo máximo. Presten atención a todas estas clases y yo sé que la vida de ustedes va a ser transformada y vayan a conquistar, por favor, conquisten, conquisten. De hecho, Dios a nosotros nos colocó eso en el ADN de Génesis. Conquistar después y así en cada persona que Dios escogió a conquistar. Moisés, Abraham, Moisés, David, a todo, el monje de Jesucristo que vino a conquistar aquí a los perdidos. Pablo, Pedro, todos, 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 todos tenemos ese ADN de parte de Dios. Así que ustedes, ustedes, mis hermanos, también lo tienen. Es más, lo tenemos. Así que vamos adelante. Las personas necesitan ser libres. Las personas, nuestros hermanos, nuestros hermanos necesitan ser libres. Esa cantidad de demonios que están atacando, enfermando, dividiendo las iglesias, tantas cosas. Le damos gracias a Jesucristo que montó este ministerio, aleluya, para podernos capacitar, entrenar y también santificar porque este ministerio santifica. Porque aquí hay que santificarse porque santificación es muy difícil que la persona sea liberada y o sanada. Así que, mis hermanos, para adelante, para atrás, ni la peinada, ni la peinada. Una vez más, le damos gracias a Jesucristo, nuestro rey y gracias Pastor Juan Sánchez, mi hermano, usted ha hecho un gran trabajo aquí, igual que el Pastor Carlos Castilla y todo el grupo que está ayudando para estos seminarios y, mis hermanos, y gracias también a usted, Pastor Víctor Mancilla, mi hermano, ahí muy pronto vamos a conocernos, aleluya, mi hermano, gracias y saludo a toda su congregación, a todos los que están ahí. Se despide su hermano Roy Muñoz, director de Cristo Libera, que muy pronto estaremos allá también en Colombia, aleluya, aquí hermano, así que nos vemos muy pronto, mis hermanos, gócense con la enseñanza que te van a recibir ahí de Cristo Libera Internacional, Cristo, a ustedes, a ustedes los escogió, ustedes no están aquí invitados por así porque llegaron así ustedes de casualidad, no, Cristo a ustedes lo llamó para esto, mis hermanos, aleluya, así que vamos con todo, vamos con todo y todo por Cristo y para Cristo, el Dios se lo merece, honra y gloria a nuestro Rey Salvador, Rey de Reyes, Señor y Señor de Jesús, Jesucristo, nos vemos, bendición hermano, pues, bye.